hola buenos días y bienvenidas a otro blog estamos de vacaciones ver a la semana de descanso y pues tenemos unos proyectos por aquí en la casa que queremos hacer unos cambios hoy lo que les voy a enseñar es esta transformación no no va a ser una transformación pero vamos a pintar el cuarto de noel y el cuarto de la sisi porque estaba pensando y ya son 10 años desde que pintamos este cuarto en orlando y aquí era nuestro cuarto y lo pintamos porque estaba de este color miren de este color si se ve amarillo cuñado le usaba en la américa todo quería amarillo y pues así se estaba pintado el cuarto y cuando escogí este color yo lo quería más bajito pero ya cuando cuando lo compramos yo quería como algo nude como como con su tono más cafecito y salió este ya dije pues ni modo se ve bien pero ya ya está muy muy ya tiene tiempo ya tienen sus medidas sí sí a ver dónde estaba esto ya lo borraste no este fue cuando nos fuimos en verano y este es ahorita no está muy arriba a ver para tener mira y el santi ahí llega y santi a ver el santi el santi márcale wow y dónde estaba el aquí cuando antes no solo en México estaba allá abajo no solo aquí y ahora aquí el color está aquí está ahí está ahí está el color ya sacamos todo y así se ven aquí nos vamos a citar el santi márzo y aqui nos vamos a citar nuestro 3 4 3 4 4 6 11 18 11 13 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque bajate pues para mover la escalera Oh my god Spiderman Con pintura A ver Está muy oscuro o que ¿Crees que es demasiado dorado o no? No, está bien Está bien Y una nueva puerta también Ya me cansé Oh my god Sí, yo digo que un break también Y bueno Finalmente les vamos a revelar Cómo quedó el cuarto Ya que ese día nos tardamos Todo el santo día Pintando Porque ¿Qué creen que? Esa pintura ya la teníamos desde agosto Y como que se hizo bien espesa Entonces nos hizo falta Como que desperdiciamos mucha Y es que había partes que nomás no se cubrían Pero fuimos a la tienda Y compramos poquita más Y no, pues Súper, súper diferente Se distribuía mejor Este ya con la nueva Y ese día Decidieron los chicos Que ellos se querían cambiar Y me agradó la idea Porque siento que este color Le va más como a los muebles de Santi Igual a los de Noely también Ya que si después se quiere cambiar Pues podemos hacerlo Y es en lo que quedamos Pero bueno Déjenles muestro Cómo acomodamos Cómo se ve Ahorita voy a desempolvar también Pero ahí va Y tarán No se ve tan oscuro ¿Va mami? O sea ahorita Porque estoy en contra Pero miren Este es el color Así Es el tono gris No me acuerdo el nombre La verdad Y su cama Ya hablamos con mi suegro Y vamos a agarrar la puerta Las vimos también ahí en Home Depot Entonces A lo mejor este fin La agarramos Para que ya se vea decente este cuarto Y Trajimos otra vez La base de la cama Ahí está Y saqué todo Le dije a Orlando Que entre menos tilichero Y se iba a mantener mejor Ahorita voy a limpiar aquí Este Arriba el mueble Pero miren que tal Oh Y ahorita está Con el trend de Los mongos Among Us Entonces Ahí le puso su poster Y unos cuantos peluches Ahí tiene una mongos El Sonic Que sigue siendo su favorito El Catboy Y Mario Y de este lado Está el closet Que también Bueno ahí está la aspiradora No tiene puertas Le digo que se ve Pues así Ya nada más Como bien organizado No se ve tan mal Arriba tiene libros Peluches Y su ropa Y de este lado Pues la tele Y también a Si le dijimos a mi suegro También de la alfombra Y está en los planes No sé para cuándo Pero sí Sí la van a cambiar Ahorita les voy a enseñar El cuarto de la Sissy Ok Entonces ahorita voy a limpiarle Porque se llena de polvo Y como Como les pareció Le digo que sí Se siente hasta la Vibra diferente Ya No crean Como arriba En las esquinas Nos faltó Como que Les digo Ya andamos Yo ya estaba bien enfadada Ya quería acabar Todo el día Ya como a las 8 Acabamos Ya nos hizo noche Y de este lado Miren también Le voy a limpiar a la Sissy Así quedó el cuarto de Noe A ella Sí le Fuimos a agarrar Un tapete Porque Mancharon de pintura Pero ok Ella Desde atrás Ella Tiene los muebles blancos Y este Vanity Se lo dio su tía Maggi Porque también su tía Maggi Hizo cambios en su cuarto Y me lo dio a mí Pero le dije a la Sissy Que para ella mejor Que iba en su cuarto mejor Y Le gustó A ver mami Deja Grabó la cama Y en su cama Ella Le hace falta a ella Sí una base Porque como les dijimos Sacamos Su cama de La grande La full size Entonces le dejamos Una individual Pero no tenemos base Tenemos el colchón Pero no base Y Dice que así por ahora Está bien Está bien cómoda ¿Verdad? Ajá Y aquí está el espejo Ese no me agrada mucho Porque Aunque no se ve bien Su lámpara Y luego le compramos LED lights Para aquí Para el espejo Y se ve padre Nada más que las quitó A lo mejor En ese mueblecito Ahí tiene ya Sus cosas de la escuela Tiene Libros Y su closet Aquí está el closet De ella Le voy a dar un cajón Una cajonera Para que guarde ahí Su ropa Porque las metió aquí Pero está muy amontonado Entonces Le voy a dar ese Aquí que lo meta En el closet Y Así se ve Ya con la puerta cerrada Sus cosas Su mochila Y Siento que ya Se ve Le queda a ella Este cuarto Voy a limpiar Ese espejo Me molesta Se ve en todas las manos Es que mi papá Lo trajo Mira Noe Lleva este vaso Mami Y este Me encanta Para los espejos Ahí está No tengo periódico Pero con una toallita A ver Está medio Como Se mueve ¿Verdad? ¿O qué? ¿Está pegado ¿O qué? Y si El santi Ahorita está en mi cama Está dormido Ahí se fue ¿Ya estoy experto? Ah Yo también Para atender mi cama Pero así quedó Estoy contenta Siento que Los tres cuartos Ya tienen Como más o menos La misma El mismo tono No es Ninguno es igual Porque a ninguno Le atiné Este color Es el que Me había gustado más Hola Hola Aquí Haciéndole Pedacera de video Pero bueno Hoy es un día Especial Ya fuimos a misa Hoy Es domingo Y ya pues Se acabaron Las vacaciones De primavera Y ahorita Vamos al Juego de santi Ya Estamos a la pura hora Va a jugar ahorita A las 10 Y pasamos rapidito A comprar un Desayuno En Jack in the Park Vienen todos Todos vienen Pero sí Come y come Algo rapidito Nos queda de camino Y ahorita Les grabo Ya que estemos ahí Porque Después Vamos a Bueno No sé si Vayamos a ir Pero hoy Kimmy va a ir A hacerse un Ultrasonido No sé si 3D O vaya a ser Un ultrasonido Regular Y si se deja ver Su bebé Le va a pedir Le va a pedir Ahí que le Que le digan Que es Pero ella no se quiere Enterar Entonces Creo que después del juego A lo mejor Vamos para allá Vamos a estar ahí Cerca de Del área Pero bueno Les enseño más tarde Ya llegamos Ellos se bajaron primero Porque ya vienen ¿Dónde están? Allá Ya están A la portería Vengo aquí Vengo aquí Vengo aquí Juniors 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 Por arriba Por arriba Por arriba Uno Juniors 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 Venimos ya con la futura mamá Perdidas, perdidas, pero ya llegamos Hola Ay, sí, a mí no me quieres No, venimos porque solamente pueden pasar tres A ver si me dejan Milan, te quedas aquí Mira, aquí es Estamos buscando Que estaba muy escondido Pero ahí está Baby in the belly Cuatro veces Y a ver, ahorita les grabo ya que estamos ayudando Acá viene mi mamá Y la chopper Miren, trae el short del Santi Acá, acá Por aquí Acá Ven Ven, ven No, no piedras No, caminale bien Ahí les Las dos, mira Mamá uno, mamá dos ¿Cuántos se llevan? Como Seis No Como diez semanas Doce Doce, ah, doce semanas Ay, sí Miren El papá, el papá No vayas a llorar Vente conmigo Con abu, con abu Voy a turning off La luz ¿Vale? Ok 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 ¿Cómo fue la febrera? ¿Está bien? No Ah, bien ¡Vaya! 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 Con esto. Voy a cambiar el calcio. Vuelvo para que vea... Todavía el bebé está chico. Listo, chiquita. Entonces... ¿Qué chiquitito? Qué chiquitito. ¿Estás chiquando bien? ¿Qué chiquita? ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás listo? ¿Qué piensas que vas a hacer? Mira la manita, la manita Mira la manita Milán ¿Estás llorando? Ay, está llorando Quiere llorar Ya se acabó, ya no vimos ¿Le van a dar en un sobre? ¿Ya viste qué? Sí, con las fotos No, ya vas a llorar ya No te vas a decir por qué no vas a llorar Porque tampoco No, agarro la borriguita Aprendelo ¿De Sanache o el corazón? ¿Qué? ¿Te lo llevo? Mándaselo Te lo mato por fácil Llegamos aquí a probar este lugar Es un boba Estamos esperando nuestra orden Miren, es muy hipster Un hipster Tienen unas bebidas secas Las pancitas Las pancitas Digo que están secas Ya Aquí está Crack Un boba Se llama Y bueno amiguitos Miren, aquí tengo el sobre Aquí está Sellado Y este Pasamos ahorita Fuimos a la tienda Miren Andamos buscando Para hacer una mesita Para las fotos Ya saben Y No sabemos todavía la idea ¿A quién se la vamos a dar? Porque yo no Yo no lo voy a abrir Yo se la voy a dar A Al A la persona que nos va a hacer La revelación Y Pero sí vamos a decorar Este Todo estilo así Pastel El tema es ¿Qué? Maxi ruby Maxi ruby Como va a ser el día de Pascua Para la próxima semana Pues vamos a A buscar así Ese va a ser el tema De conejitos De conejitos De conejitos Con los colores pastel Enaz No No Encontramos globos Así que eso ya entre semana Pero bueno Hasta aquí va a llegar este video Y esperen Pronto Pronto El próximo video Con El Gender reveal De la revelación De Bebé Guerrero Bye Bye Suscríbanse Like Y ya dejamos a Milán Como ven No viene aquí Así que bueno Nos vemos En el otro video La próxima semana Bye 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 Denle like Bye